Bueno, por aquí, cumpliendo ahí la misión, vaya, que está reinando Morales está cumpliendo una misión aquí, camaradas, entregarse lo que ustedes me han mandado, les agradezco mucho a la patrulla de los cazadores, verdad, allá en Estados Unidos, pues, Dios les multiplique bendiciones, aquí al Cachete les agradece mucho, verdad, así que bendiciones para todos y Dios les bendiga a todos, donde quiera que estén, bendiciones para todos ahí, no me he salido de la patrulla, verdad, sino que yo les comuniqué a Morales que les dijera que el teléfono, pues, ya me arruinó y dice que él me ha marcado el WhatsApp y ya lo anda a otras personas, como ya di, ya se me arruinó, pues, entonces, pues, ya no me sirve, verdad. Así que, por el proceso que estoy pasando, no he podido comprar otro, verdad, así que bendiciones para todos, salen feliz tarde. Bueno, por aquí agarramos a Reinaldo Molina Cachete con su nieta, anda aquí en la tiendita.